Osuna, Zafra o Gaztelugache por Juego de Tronos o Madrid por la Casa de Papel son algunos de los lugares en España que han visto crecer su protagonismo gracias a las producciones audiovisuales. Con el objetivo de aprovechar el potencial que genera el conocido como turismo de pantalla, Spain Film Commission presenta en Fitur Screen el primer proyecto nacional que potencia este tipo de viajes. Es decirle a los amantes del cine y de la televisión que puede recorrer España de una forma diferente yendo a los sitios donde se han rodado sus películas o sus series favoritas y como en España se ha rodado mucho y se rueda y nosotros nos dedicamos a que se ruede más hay un abanico enorme de posibilidades. Como novedad de esta edición se ha presentado el primer mapa de geolocalización de destinos de pantalla nacionales que permite al turista recorrer España a través de los rodajes y producciones que acoge descubriendo cada rincón de una manera diferente. Lo que buscamos con la geolocalización primero es que la gente, el turista, el viajero, el cinéfilo sepa dónde se han rodado esas películas, esas series, puede tener incluso una idea porque hay veces que las películas o las series no dicen que se ruedan en un sitio, se nos están contando una historia diferente. Bueno pues que sepan dónde se han rodado, que sepan si esas localizaciones siguen existiendo, si pueden visitarlas y si es fácil acceder a ellas. Todo eso geolocalizado en un mapa en el que tú mismo te puedes hacer tu propia ruta. En esta edición de Fitur Screen y con el fin de promocionar la industria audiovisual española, el productor de la distribuidora más veterana de Bollywood, Rizav Chopra, ha sido nombrado embajador honorario de la asociación. Estoy muy contento y muy humilde con esta reconoción. Estaba dicho por esta comisión de dolorosa que es la primera vez que cualquier productor o productor de fuera de los Estados Unidos lo ha dado, así que es muy humilde y muy feliz. El turismo de pantalla genera valor para la marca España y contribuye a la difusión de la imagen del país y de su cultura usando la industria de los rodajes como instrumento principal.